Desde ya la industria de la panificación proyecta que el Día de la Madre será uno de los mejores días de venta en los últimos tres años. Indican que las pastelerías ya están preparadas para la demanda de los productos. Por la víspera va a ser uno de los mejores años, no tanto porque ya no hay pandemia o la pandemia ha decrecido, sino porque el avance, el desarrollo de los micro, medianos, emprendedores es fuerte. Entonces yo creo que este año ha desarrollado tanto la industria pastelera que se están preparando en todas las regiones del país. Costa Atlántica, el Pacífico y eso es muy bueno de que el Día de las Madres este año se va a celebrar a lo grande. Según me están diciendo los músicos, los mariachis, las pastelerías, se está celebrando como suma anticipación porque va a caer domingo el 29 y el 30 el lunes. Y aparte que va a ser feriado también, feriado nacional. Se decreta feriado nacional, creo yo, por la Asamblea Nacional. Entonces todo esto conlleva a que nosotros ese día se están preparando para que no vaya a faltar el queque del Día de las Madres. Me han dicho pues la industria nacional que no hay incrementos en los precios de los queques, hay precios para todos los bolsillos, van a trabajar 24 horas al día, me van a dar las tiendas de conveniencia. Entonces yo creo que va a ser una fiesta de tres días. En otro tema, Estrada aseguró que no hay ningún inconveniente para la importación y exportación de mercancías en la región, tal y como lo había señalado la Asociación de Transportistas de Nicaragua. Esperamos y también queremos decirle a los dirigentes del transporte en Nicaragua que no estén sonando cacerolas porque no es tanto así que no vamos a salir. Es decir, nosotros hemos sido hombres de lucha porque yo también tengo camiones que están transportando, y tengo camiones propios, que están transportando en estos momentos mercancías, en estos momentos de Guatemala hacia Nicaragua y están fluyendo normalmente. Yo no le voy a decir a ningún transportista que no saque o no meta mercadería porque es una irresponsabilidad. Yo creo que están fluyendo normalmente porque las fronteras de Guatemala, de La Achadura, El Espino, El Amatillo están trabajando normalmente. Estamos monitoreando todas las fronteras con Nicaragua, con Costa Rica, están entrando camiones de Costa Rica normalmente. Entonces no hay que estar haciendo llamaradas de Tusa. Marcos Medina, Noticias 12.